Lourdes, muy buenos días, gracias por venir. Gracias a ti por todas las cosas tan gentiles que has escrito en los últimos tiempos. Pues la verdad que ha tenido un gran papel y hay un consenso en que sea cual sea el resultado, el domingo, pues usted ha crecido mucho, pero y el Partido Popular y el Cristiano, ¿no? ¿Qué se juega el país en este proceso de revocatoria? Más allá, le pregunto, de la gestión municipal. Yo creo que aprender a madurar en democracia. Saber que las instituciones, los líderes políticos, las autoridades, van creciendo conforme ejerce su función. Y lo que la democracia tiene que hacer en nuestro país, en que tenemos elecciones cada cuatro años para alcalde, cada cinco años para presidente de la República y el Parlamento, es permitir que una autoridad elegida por un tiempo cumpla una tarea. Las tareas más difíciles son las de los primeros años. Y si nosotros miráramos hacia atrás todos los gobiernos municipales y todos los gobiernos nacionales, yo preguntaría, quienes hoy con tanto entusiasmo levantan la bandera de la revocatoria, particularmente a la APRA, ¿qué hubiera pasado si a dos años del primer ejercicio de gobierno de Alan García hubiera podido en el Perú revocarse al presidente de la República? ¿Se acuerda? Esto ocurrió hace exactamente 25 años, que fue el momento en el cual usted aparece en la escena pública... En 1987. Así es, exactamente hace 25 años, y lo que la gente en las calles gritaba era, caballo loco va a caer. Porque el país era un despelote. Así es, y lo que nosotros le dijimos en la plaza pública en ese debut fue, no hay mal que dure 5 años ni cuerpo que lo resista, porque eso es la democracia. Entonces, yo creo, amigos, y esa es la razón por la cual nos hemos metido en este tema con toda convicción. Esta fue mi reflexión cuando se introdujo en el CCD la revocación. Claro. Que la trajeron. El fujimorismo, porque era una forma de debilitar a los partidos. Y la izquierda, que hoy la vive en carne propia, porque decían que había que fortalecer la democracia directa. Entonces, yo creo que con toda sinceridad, este domingo, cuando vayamos y marquemos el no, pensemos que lo que estamos haciendo es tener la calma, la responsabilidad, la serenidad necesaria, y nosotros los políticos, también respaldando el no, aprendamos la lección que el pueblo nos está dando. Hay un malestar contra la política, hay una crítica, pero no es la antipolítica lo que lo va a resolver. Es que haya más unidades, que haya más ideas claras, es que aprendamos a gobernar también para los gobernantes, que no se puede llegar a improvisar. En fin, creo que es una magnífica lección. Yo no digo que ese personaje sea malo como tal. Es una lección de aprendizaje, pero lo que tiene que prevalecer, espero el domingo, es el sentido de responsabilidad. Yo creo que eso es muy importante. Si me permite, justo a Augusto le preguntaba qué se juega el país, yo le pregunto qué se juega el PPC. Yo diría que no se juega. Se juega su consecuencia. Independientemente de cuál sea el resultado, porque si el resultado nos fuera adverso, yo espero que no, pero si nos fuera adverso, tenemos que respetar la voluntad. Pero yo más bien digo, creo que ha sido una buena ocasión, no hay mal que por bien no venga, para que el partido exprese una vez más sus razones, su convicción democrática. Fíjense, yo decía ayer en el mítin del partido, le dijimos no a la establección de la banca hace 25 años, porque era un camino inconveniente económicamente, pero le dijimos no también al autoritarismo de Fujimori, a pesar que las ideas económicas eran coincidentes. Le dijimos no a quienes en el gobierno de Toledo querían vacarlo, porque no era lo lógico, era un gobierno que tenía 14 o 15% de popularidad, pero era el gobierno legítimamente elegido. Hoy le decimos no a ese intento, en mi concepto, calculado políticamente, porque si detrás de eso nos dijeran, miren, este es el camino y esta es la salida, pero no es eso, es un puñado de gente improvisada, que ha encontrado en esto hasta casi como hacer un service, ¿no es cierto?, que han hecho un negocio, un negocio de revocatoria. ¿Qué hay detrás, señores?, adquirir experiencia para otros casos. Hay el móvil político de Solidaridad Nacional, Lucho Castañeda de querer apresurar el proceso para volver a la alcaldía de Lima. Hay un errado cálculo político del APRA que, como hay un sentimiento antipopular, me subo a la ola, cuando el deber del partido histórico del Perú es guiar, es enseñar. El PPC está cumpliendo ese rol democrático, el rol de un partido político es decir con firmeza lo que cree y procurar guiarla. La tarea de un líder es, dice, pues, Tulit quiere decir guiar, el que guía, el que enseña, no el que se deja mover por una masa que no sabe bien por dónde va. Pero hay también una lectura de crítica a la política que nosotros hacemos con toda humildad, porque tienen razón los ciudadanos cuando sienten, particularmente en una municipalidad, que la obra cercana a ellos no se está dando. Diría entonces que esta posición en la que se ve el PPC cohesionado, unificado, más bien, digamos, aporta al partido. Ah, pero por supuesto. Yo sentí ayer que subimos todos los que, lamentablemente algunos parlamentarios, estaban en otras tareas, pero estábamos líderes históricos con Antonio Espinosa, el doctor Bedoya Bastar, está este mediodía con los regidores en el mercado central. Creo que va a ser un lindo mensaje de final de campaña. Voy al mediodía con todos nuestros regidores en el mercado central, obra construida por él, que es un simbolismo muy lindo, el mejor alcalde de la ciudad con sus regidores en el mercado que él construyó. Estaba Antonino, estaban los dirigentes nacionales, estaban los parlamentarios, los alcaldes, estábamos los regidores. Porque el partido se sentía unido, además orgulloso. Fíjense, creo que el partido ha tenido en este proceso electoral la oportunidad de mostrar nuevos rostros, como lo ha hecho la izquierda también, de Fuerza Social. En buena hora. Estamos viendo que hay una generación política. Yo comencé mi carrera política en la municipalidad. Esa fue mi primera experiencia. Y puedo dar fíjese que es una experiencia de aprendizaje. Después de esto vendrán alcaldes, parlamentarios, nuevas figuras. O sea, estamos construyendo institucionalidad democrática. ¿Por qué tanto apuro y tanta angurria? Las elecciones son el próximo año. ¿Y por qué? Usted ha sido socia de Luis Castañeda en procesos electorales. ¿Por qué la angurria de Luis Castañeda por cortar procesos, meterse por el atajo? Yo lo lamento. Me da la impresión que ellos han hecho un cálculo político. Han sentido que había un malestar, que es un malestar sin duda cierto, porque la gestión también ha tenido errores, eso no se puede negar. Y ellos han dicho, bueno, apuremos el carro, mostremos una cierta fuerza, esto nos puede catapultar. Creo que es un grave error político. Lucho Castañeda, que ha sido un buen alcalde, que ha hecho obras importantes, pero que también en este debate se ha podido apreciar, cosa que también hay que decirle con objetividad. Pablo Secada lo dijo mucho en el debate. También el debate ha permitido ver que hay cosas que no se tomaron como decisiones políticas. El caso del túnel es bien emblemático. El túnel debió ser más, tenía unos anchos mayores, pero había que expropiar, y Lucho no quiso expropiar. El Metropolitano es una magnífica obra, el comienzo de un cambio en el transporte, pero no se tomaron las decisiones más difíciles. Entonces, yo también le reconozco a Susana Villarán. ¿Y el transporte? No sé, Castañeda le evadía las decisiones complicadas. O sea, sin negarle el gran mérito de las cosas importantes que hizo, y de sí hacer la obra cerca de la gente. Yo creo que el peor error de esta administración ha sido no comenzar, como en febrero se eligió nuestro hijo, con Barrio Mío. Ahí había que comenzar. Porque el que no tiene nada, porque el más pobre en Lima, que es una ciudad en que hay tanto migrante, emergente, pero el que todavía no tiene agua, desagüe, valora mucho esa escalera o el muro de contención. Lógico. Entonces, por ahí hay que comenzar. Pero, de todas maneras, contesto su pregunta. Tengo la impresión que quienes perdieron poder en el municipio y aspiraban legítimamente a llegar al gobierno central y no han logrado, hoy encuentran que subiéndose un humor popular sacan adelante un proyecto propio. Pero, ¿debe la ciudad gastar 300 millones, tener cuatro alcaldes, detener las cosas por el apetito de unos? Sinceramente no lo creo. Y Alan García es otra, no sé, de punto de vista, otra desilusión de este proceso porque jugando él, él pretendió en su segundo gobierno pasar a ser el estadista que no fue en el primer gobierno. Pero aquí cae una politiquería tan barata. Yo, yo sinceramente, de todo este proceso lo que más me extrañó ha sido la actitud de Alan García y la del APRA. Porque, porque uno puede entender, en fin, que una agrupación como Soledad es más coyuntural, al CIDA líder que ya ha demostrado ser un líder municipalista, digamos, trata de volver a su sitio. Es una cosa más seguidora de una persona. Pero el APRA, la institución histórica que por supuesto trascenderá este proceso, simplemente por el cálculo de sentir que hay una corriente a la cual hay que subirse y no ponerse en el deber de guiar, de orientar y con mayor razón Alan García que aspira a ser tercera por tercera vez presidente de la República. ¿Qué tendría que traer Alan García a esta tercera contienda? Señorío, ya la madurez de un hombre de Estado, pero no, gobernó cambiando en muchas cosas, pero la primera oportunidad de ser un poco de politicaría vuelve a ser detrás. Eso, yo creo que a él le ha hecho perder mucho. Yo espero que reaccione, espero que de acá al domingo piense con serenidad que el rol de un hombre que podría jugar el histórico papel de ser por primera vez un presidente de tres veces elegido, no le toca, le toca darnos esa señoría, esa serenidad. Y yo creo que el domingo lo que el PPC está aportando y lo que modestamente quiero yo aportar es serenidad y responsabilidad. Si actuamos así nuestra democracia va a ser mucho más sólida. Si quien pierde las elecciones que fue mi caso, mi partido, respeta al que ganó, entonces vamos a tener una democracia. Si en cambio, cada vez que perdemos unas elecciones, las elecciones valen cuando nosotros ganamos y no valen cuando nosotros perdemos, nunca seremos un país maduro. Todo eso creo que está en juego y tenemos una maravillosa economía. ¿Ese papel que ha tenido la puede llevar a reevaluar su decisión de no ser candidata en el año 2016? No, porque a despecho de lo que dice Marco Tulio cuando una mujer dice no, dice no. Muy bien dicho. Bueno, en el caso de la presidencial pero en el municipio. No, 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 yo estoy en una etapa que creo que es lo que me permite estar como estoy. Siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre en mi país porque tengo un interés lógico, político y enorme. Secundo, no solo esto, sino por ejemplo la decisión de los parlamentarios del partido en un debate fundamental. Saldremos el domingo 18 y eso es una razón más para ir por el no. Fíjense, lo que estamos viendo en todo el país es una ola de criminalidad, de inseguridad. Tiene sentido, tiene por Dios sentido que en el momento en que sentimos que nos asaltan en nuestras casas, secuestran a una niña como acaba de decir esta persona, creemos un desorden en la autoridad si el tiempo es otro, si el clamor del ciudadano es por favor orden. Yo creo que ha hecho muy bien el PPC en llamar al primer ministro, la señora alcaldesa el día lunes debería estar sentada en el Consejo de Seguridad Ciudadana empoderada por la fuerza de los ciudadanos y no estar creando desorden. ¿A quién le hacemos juego con esto? ¿Le hacemos juego? Nos quejamos de los antimineros y de los radicales que ayudan con el desorden a que el narcotráfico, que la tala ilegal, a que la minería informal actúen y en la ciudad de Lima donde el peruano emergente ha hecho esta maravillosa tarea de salir adelante que sus hijos se eduquen estamos dando un mensaje de desorden y de caos por las puras no tiene ningún sentido. Pregunta final, ¿cómo va a aprovechar estos últimos días? ¿Va a participar más allá del cierre del PPC? ¿En algunos otros eventos? Bueno, estamos tratando de participar en invitaciones como estas tan gentilmente como nos lo están haciendo. Hoy es el cierre final de la campaña. Creo que la figura central es sin duda de Susana Villarán, pero en todos los lugares que yo pueda modestamente o públicamente razonar amigos como ustedes y pedirles con convicción, con responsabilidad, sin ningún interés. Déjenme decirles, si el sí triunfara, el PPC va a tener más regidores en el próximo periodo porque por razón del número nos toca más. Eso no es lo que interesa. Primero, yo me siento orgullosísima de los jóvenes que nos representan y en el PPC les hemos dado ayer todo el respaldo. Pero en segundo lugar, creo que hay un interés superior por Lima o como conversábamos por la democracia, pero ahora pensemos 40 veces no es la respuesta responsable. Yo quería hacer una recortación final. ¿Qué le respondería a los críticos que han señalado que el PPC se ha juntado con, digamos, fuerzas de izquierda radical? Solo para concluir. Creo que esas voces están equivocadas. Sacar a la autoridad elegida de izquierda lo que va a hacer es victimizarla. No permitir que un equipo de izquierda que ha mostrado sentido de responsabilidad que está invocando, que está convocando a la inversión privada continúe, es hacerle juego a esas voces que no quieren orden. Creo que esta respuesta por lo demás pone al PPC en el centro. Lejos de lo que han llamado algunos la derecha bruta y achorada que la hay prepotente y a mucha distancia del radicalismo. El Perú necesita sensatez, madurez. Este proceso creo que nos debe obligar a los peruanos y a los limeños y limeñas en particular a ponernos en ese centro de respeto 40 veces unos amigos y apoyemos esta segunda oportunidad en la cual sin duda la autoridad tiene que corregir y el PPC colaborará y fiscalizará para que se sea. Muchas gracias. Y por el ejemplo que le hago al país a diferencia del que no han dado otros líderes políticos en escena política. Muchas gracias. Gracias por venir.